volvemos el año 2019 en el que demolían algunas partes del santiago bernabéu mira toda esta parte de aquí este acceso que tenemos en el fondo sur donde han estado picando y hemos visto en la vuelta al exterior como estaban hormigonando debe ser que esas losas que ahora mismo en esta imagen estamos viendo cómo están demoliendo aquí a la derecha está descansando ahora mismo en el pica pica se pica pica a distancia con mando de dirigido y aquí podemos ver madre mía otra vez volvemos a demoler zonas y en esta torre también ahí podemos ver la marca de lo que van a seguir picando ahí está el martillo y van a ir picando toda esta parte de aquí para los nuevos accesos y como hemos visto en el exterior en el día de hoy y podemos ver los avances de las puertas de acceso que tenemos en el lateral oeste de poco a poco irán colocando las correspondientes pantallas de momento pues esto es lo que tenemos no me lo puedo creer no me lo puedo creer están sacando las bandejas están sacando las bandejas mira lo han sacado ya una han sacado ya una pero bueno y esto a qué se debe no lo entiendo no lo entiendo se supone que iban a seguir con la instalación de pantallas para la estructura del vídeo marcador bueno pues bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy martes 10 de octubre del 2023 está ocurriendo que están quitando un montón de asientos estoy viendo sobre todo en la parte del fondo sur la zona de tribuna y también la parte del lateral este también estamos viendo que están sacando las bandejas así que vamos a ver las novedades bueno pues habrá que estar muy atentos a veces que sólo han sacado una bandeja por alguna prueba que tengan que hacer ahora que estar atentos a ver si sale la segunda bandeja a ver si se asoma por ahí y lo plasmamos aquí en el canal así que nada lo dicho bueno ayer vimos cómo empezaban de nuevo a destapar la línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro la que tenemos también entre el segundo y tercer anfiteatro ahí podemos ver cómo han aprovechado ahora que no hay partidos hasta el 5 de noviembre para trabajar en los interiores de esos nuevos palcos que han hecho y que están haciendo en esta zona que es la antigua zona de prensa si os acordáis esta es la antigua zona de prensa que han reubicado a la parte superior y también un poquito más hacia debajo tenemos la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro donde pues como podemos observar a los pedazos de cracks están dentro de esas estructuras colocando esos marcos para las puertas esos marcos para las ventanas sobre todo las zonas más cercanas al fondo sur y ahí vemos los trabajos en los interiores hemos visto cómo saltaba una chispa por ahí como lo que me pasa a mí cada vez que yo al verna veo me saltan chispas en la cabeza y bueno pues toda esa parte también del lateral este primer anfiteatro que no se ve muy bien porque está todo muy oscuro pero la buena noticia es que siguen trabajando en los interiores ahí podemos ver a un pedazo de crack más y eso es como tenemos el lateral este en esos nuevos palcos que están construyendo ahí tenemos las ampliaciones ahí lo podemos ver en este caso el tercer anfiteatro que vimos como prácticamente acababan sobre todo la zona vertical con esos paneles metálicos y la zona también del cuarto anfiteatro donde están metiendo otro pequeño empujón para seguir con el revestimiento final con esos acabados finales que hemos visto en la parte norte y en la parte sur del tercer anfiteatro del tercer anfiteatro ahí lo vemos nos vamos al lado contrario y ahí también podemos captar esas estructuras que ayudan a colocar los paneles metálicos en este caso en la parte más cercana están saliendo los carros en la parte más cercana al cuarto anfiteatro lo podemos ver siguen colocando esos paneles al igual que esos paneles que han ido colocando en esta parte más superior del cuarto anfiteatro del lateral este iremos viendo cómo siguen colocando más perdón espero que me perdonéis ahí podemos ver los que han ido colocando y los que tienen que seguir colocando así es como tenemos esta parte superior del cuarto anfiteatro vistacillo rápido porque quiero también estar pendiente de las bandejas la verdad es que no me lo esperaba no me lo esperaba para nada pero bueno y ahí tenemos la esquina de la torre a donde ya sabíais que han ido colocando e instalando esas nuevas lamas y también podemos ver desde aquí como hemos visto en el exterior esas lamas de cierre que aún no están acopladas definitivamente pero que ya las tenemos en su debido lugar ahí tenemos la uco y la uci una de las terrazas donde siempre vemos a alguien vamos a ver qué es lo que hacen ahí la uco y la uci pues totalmente apagada ya sabéis que está totalmente lista desde el primer partido de liga y vámonos al otro lado nos vamos a la zona de restauración este restaurante panorámico este sky bar como lo queráis llamar donde ya podemos ver y observar esa nueva plataforma de andamios que tenemos a la derecha para seguir con el revestimiento final todos esos acabados finales que ya tienen la estructura de la uco y la uci y también tienen la parte del sky bar de castellana en este lateral en el lateral izquierdo aparte de que estaba marcelo aquí no han vuelto a colocar los andamios vamos a ampliar un poquito para ver con más detenimiento lo que están haciendo ahí parece que están haciendo como algunas marcas en esas vigas para luego seguramente puedes instalar alguna estructura en en esa zona imagino que será para cerrar hacer el cerramiento de toda esa parte aquí tenemos el fondo norte vimos cómo cambiaban los asientos estos asientos de la grada alta y grada baja del fondo norte ya tenemos todos cambiados ya tenemos los nuevos excepto la zona de tribuna la zona de tribuna que como podemos observar en la parte superior de la imagen pues aún contienen esas marcas azules no esos asientos azules del classic bernabéu y que aprovecharán poco a poco en los diferentes parones para seguir cambiando y colocar los que tenemos también en la zona del primer anfiteatro esos nuevos asientos que tenemos en el primer anfiteatro del fondo norte donde se siguen también trabajando se sigue trabajando perdón en la zona de los palcos esta línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro donde hemos visto como instalaban esos asientos también en la zona de las terrazas subimos un poquito más la mirada también hemos visto estos días barra estas semanas como se quedan colocando más amparas en la zona de los palcos línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro después del partido contra osasuna también vimos cómo seguían colocando e instalando ese material tienen que seguir pues terminando con esas estructuras no están al cien por cien por eso siempre vemos trabajos después de los partidos aún habiéndolo visto ya totalmente contratado la gente ya puede contratar esos palcos pero están operativos pero no están finalizados en la parte superior cuarto anfiteatro tienen que seguir colocando también esos paneles metálicos donde están las vallas blancas aún de momento no han empezado y bueno el tema de pantallas pues en el día de hoy hay que comentar que no están colocando obviamente hay que echarle un poquito de lógica porque como podemos observar la losa del terreno de juego hoy ya no tiene grúas lo que tienen son bueno de momento una bandeja y veremos a ver si empiezan a sacar las demás las cinco restantes y ahí al fondo pues la grada baja y grada alta del lateral este donde estamos viendo una nueva revolución estamos viendo cómo desalojan cómo quitan cómo eliminan los antiguos asientos donde vimos en el último parón como lo hacían también en estos sectores este que tenemos en pantalla y también en el otro más cercano al lado sur ahora están metiendo los carros ahí está como también hacían en este sector más cercano al lado sur con los nuevos asientos ya totalmente instalados y donde vemos ya totalmente listos para el día del partido contra osasuna fue el partido la grada abatible completamente abierta todavía con los asientos antiguos lo que podemos ver desde aquí es que están trabajando y vemos cómo están impregnando ese material previo a la imprimación y a la pintura les dan tiempo de sobra porque hasta el 5 de noviembre como ya hemos dicho en numerosas veces tienen que realizar esos trabajos y por último pues bueno pues colocar esos anclajes y esos soportes para los nuevos asientos vamos a dejar esta imagen vamos a ir moviéndola lentamente para que veáis lo que están haciendo ya sabéis si hay alguna zona que requiera le echen un poquito de cemento algunas reparaciones pues eso es cuando lo hacen ahora que hay tiempo pues pueden aprovechar a realizar estos trabajos que son efímeros la verdad pero bueno ahí vemos los trabajos en esa esquina del lateral este con el lateral perdón con el fondo sobre es que estoy pendiente de los carros así que si los carros van hacia la bandeja número uno o hacia la bandeja número 6 es porque van otra vez a recogerla bueno qué raro el caso es asientos de tribuna del fondo de sur con el lateral este ahí tenemos una parte en esa esquina que han retirado los asientos aquí tenemos otra parte bueno ahí podemos observar claramente que los han desanclado porque tenemos un diente mirando para cuenca otro para australia otro para portugal perdón dientes no asientos iba a hacer la comparativa y la gracia de los dientes al final he dicho dientes en vez de asientos y ahí tenemos bueno pues como se asoman esos reposabrazos la gente los aficionados que utilizan tribuna y que contratan tribuna los nuevos asientos la parte central de esa zona de tribuna también que vimos hace poco como los cambiaban y también esta parte más cercana al lateral oeste que como podemos observar pues los han desanclado y podemos ver la línea que acoge cada una prácticamente no son lineales son curvas zona del primer anfiteatro vimos cómo colocaban las mamparas en la zona superior en la zona del techo vimos también como hace poquito colocaban esos asientos correspondientes a las terrazas vemos cómo están totalmente tapados para la protección de diferentes trabajos que se vayan produciendo y ejecutando a su alrededor y ahí tenemos en el interior de este vomitorio esa luz que bueno pues que ayuda a que los trabajadores puedan operar puedan trabajar perfectamente segundo tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur no tenemos grandes novedades no veo movimiento tampoco vamos a pasar directamente al tercer y cuarto anfiteatro donde también están realizando todos esos trabajos en los interiores de esos palcos esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro que vimos ya en el último partido como estaban totalmente operativos y en la parte superior en la parte más superior del cuarto anfiteatro en este caso ahí vemos cómo se van asomando cómo van colocando e instalando esa estructura esas estructuras para esos paneles metálicos que si han colocado y queremos cómo han empezado a colocar en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste parece que no han avanzado mucho pero bueno ahí lo tenemos seguimos viendo cositas vamos a ver las pantallas en el día de hoy pues tiene pinta de que no han colocado más pantallas porque ahí estáis viendo el baile de las bandejas las formas cuando volvamos aquí a los partidos en este caso contra el rayo vallecano veremos cómo va la instalación de las pantallas que esperemos que estén totalmente listas y colocadas para esa fecha y ahí tenemos la zona opuesta la zona de la estructura del vídeo marcador en el lateral este donde tiene pinta que no han colocado más pantallas parece un crucero o parece un barco militar no de los eeuu y es que siempre le saco forma a todo tanto las nubes como las pantallas que van colocando no sé miro de forma positiva todo lo que va ocurriendo y bueno pues ahí tenemos lo restante de la estructura que como hemos dicho no tiene novedad alguna ahí tenemos la parte del fondo norte las terchas en su sitio tanto las terchas del lado sur como las del lado norte no las han movido en estos días ni siquiera en el día de hoy y nada lo raro lo curioso es pues lo que hemos captado nada más entrar no no sabemos si en el día de hoy o ayer por la tarde a última hora sacaron todas las bandejas y las van a volver a meter en la tarde de hoy una cosa muy curiosa porque yo pensaba que iban a avanzar pues a tope no como diríamos aquí en españa con la colocación de pantallas del vídeo marcador en este parón pero algo ha debido de fallar algo ha debido de pasar debe ser que las pruebas que han realizado a lo mejor no son suficientes no lo sabemos no lo sabemos entonces podéis dejarme en los comentarios porque ha sucedido esto bueno más bien porque creéis que ha sucedido esto contando y pensando de que iban a seguir subiendo pantallas en los en las estructuras del vídeo marcador así que nada lo podéis dejar en los comentarios ahí podemos ver en la banda del lateral este como van depositando y acopiando todos esos asientos del classic bernabéu que van quitando de la grada baja y grada alta del lateral este y ahí volvemos a ver cómo salen de nuevo de esos huecos que tienen las bandejas en la parte inferior los carros se dirigen nuevamente a la zona del hipogeo veremos a ver queremos a ver qué va ocurriendo así que voy describiendo en este vídeo resumen vídeo conciso y al pie viendo las novedades del día de hoy martes 10 de octubre del 2023 ya sabes dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y no olvides activar la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo nos vemos